¿Cuál es el colegio en el colegio? Sí, sí volvería. El colegio forma. El colegio ayuda mucho en la formación. Sí, tuve una experiencia maravillosa en el colegio y yo creo que de lo rico que viví, disfruté mi colegio, es lo que me mueve a que los niños y las niñas vayan al colegio a disfrutar y no a defenderse. ¿Qué roles hay en una situación de bullying? El que intimida, el que es intimidado y el que es testigo de la intimidación. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el que intimida lo que hace es que entrena a los que intimida para cumplir sus deseos y demandas. Y hay algo muy importante que muchas personas desconocen y es que buscan motivación y aceptación de los espectadores. Y silencio, eso es muy importante. Hay algo también valioso y es que, por ejemplo, el niño que es intimidado con signos de intimidación va reforzando también el comportamiento del que intimida. Entonces, ¿cuáles signos de intimidación? Llorar, salir corriendo, digamos que no responder a la agresión o al insulto, a la intimidación de una forma asertiva. Los espectadores lo que hacen es que o promueven o previenen la intimidación escolar. Entonces, claro, con el silencio o riéndose, pues eso va aumentando la situación. ¿Por qué crees que una persona que está siendo intimidada no cuenta lo que le está pasando? De pronto, consideran a la persona a la que van a zapear de mucho más poder y que pueden tener luego la influencia de atacarlos por haberlos zapeado. Y también la otra razón sería porque la persona a la que van a zapear es alguien cercano. Hay algunas veces a las que no he zapeado porque considero a la persona que está haciendo el bullying que puede aprovecharse de eso para luego molestarme a mí. Isa, te enviamos un mensaje al celular. ¿Qué piensas? Yo pienso que está asociado, usando la palabra sapo, a que de pronto la situación que está sucediendo, en este caso también de bullying, fue como expuesta a otras personas, sobre todo más para tomar la mente como en contra de la agresión que está sucediendo o también zapeando, por así decir, a los que están haciendo el bullying. ¿Por qué crees que una persona intimida a otra? Muchas veces estas personas reaccionan de esta manera porque de una u otra manera lo ven también en su entorno familiar, de sus padres, de sus hermanos, de sus tíos, en la manera como responden a la hora de ir a una tienda, de estar en un supermercado, en la manera como resuelven sus conflictos en la calle, en su trabajo. El niño o la persona simplemente ve ese reflejo y dice, bueno, este lo hace así y le sale bien, por lo menos lo respetan, y quiere imitar a las personas mayores y termina haciendo bullying o termina simplemente descargándose con las otras personas para sentirse grande. ¿Qué rol juegan los papás? Digamos que hay dos tipos de papás, ¿cierto? El papá que escucha que su hijo le dice, mamá, a Juanita le están haciendo bullying y está ese papá que dice, pilas, se mete porque la cogen contra usted, no se vaya a meter ahí. O está el otro papá que dice, ¿y tú qué vas a hacer para que a Juanita no le hagan bullying? Yo creo que tenemos que ser ese segundo papá, ¿cierto? Entonces el papá que dice, ven, yo te acompaño, yo te ayudo. Yo creo que cuando hay una situación de intimidación escolar, todos sufrimos. Sufre la familia del niño que intimida, pero también sufre la familia del niño que es intimidado. Y muchas veces, en la mayoría de las veces, la familia del niño que intimida, muchas veces es la última en enterarse de esta situación. O sea, es muy difícil que esa familia a veces se entere. O sea, obviamente se enteran, ¿es por qué? Porque los llaman del colegio. Entonces yo creo que también hay una invitación para las familias, y es a no juzgarnos entre familias. ¿Qué rol juega el colegio? Debe haber un adulto escolar de confianza, porque muchas veces las situaciones son mal manejadas, donde lo que hacen es precisamente llamar a todos los estudiantes a decir, venga, usted, ¿qué fue lo que pasó? ¿Usted, qué fue lo que pasó? Y lo que hacen son mediaciones escolares en vez de activar la ruta de atención adecuada, que son entrevistas donde hay confidencialidad.